Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Uxa Rojas y hoy os tengo preparado un vídeo de estos de pequeños cambios en casa que sé que os va a gustar mucho porque en esta ocasión vamos a hacer unos cambios en la pared de aquí de la entrada. Para todas aquellas personas que me seguís desde hace tiempo, ya sabéis que en esta casa llevamos 5 años, parece mentira, pero ya han pasado 5 años y hemos ido haciendo cosas poquito a poco para dejarla a nuestro gusto. Pues en esta pared de aquí es la tercera vez que vamos a hacer un cambio, porque ahora os voy a contar un poquito así rápidamente. Bueno, como ya sabéis, mi casa es muy blanquita, tengo todas las paredes pintadas de blanco y en un principio se nos ocurrió darle un toque diferente a esta pared de la entrada. Entonces lo que hicimos fue poner unos azulejos que quedaron muy bonitos, imitando a la madera, pero realmente se nos quedaba muy oscura esta zona. Bueno, ya sabéis que esta casa tiene bastante luz, la verdad es que no nos podemos quejar, pero justamente en esta pared de aquí es pues donde menos se ve. Entonces pusimos unos azulejos que imitaban a la madera y esa zona se veía súper oscura. Estaba muy bonito, pero realmente esa zona estaba muy oscura. Entonces lo que hicimos fue dejar esos azulejos en esta pared durante 3 años más o menos, porque tampoco era plan de quitarlos desde un principio, y fuimos mirando a ver qué cosas podíamos poner. Pensamos en quitarlos y poner papel pintado. Pero vamos, como en esta zona de aquí tenemos el telefonillo y tenemos algunas llaves de la luz, pensamos que a lo mejor tampoco era muy buena idea poner un papel, más que nada porque igual se ensuciaba mucho. Entonces un día en Bricolet Pot encontramos esto que yo os voy a enseñar ahora, que en un principio nos gustó muchísimo y realmente fue un fallo haber puesto esto. Encontramos esta especie de lápinas, que ya veis que es como si fuera parquet, pero está pensado para las paredes y los techos, y así simplemente nos gustó mucho porque ya veis que es bastante clarito, pero luego tiene estos dibujitos de aquí que imitan a las vetas de la madera. Entonces nada más ponerlo, ya nos dimos cuenta de que no era de buena calidad, porque simplemente al mojarlo nos pasó esto que estáis viendo aquí. Lo que es el papel que lleva en la parte de arriba que imita la madera, y ya se va deshaciendo con el agua o con cualquier otro líquido que le pueda caer, y realmente pues la pared queda bastante fea. Ya veis que esto es un papel que va aquí pegado y ya está. Entonces lo que hicimos fue dejarlo más o menos un par de años, pero ya se empezaba a ver bastante feo, y lo hemos quitado. Ya veis que la pared ahora mismo está desfonchada, porque llevo un ratito ya intentando quitar todo lo que debo de quitar para poner lo siguiente que hemos comprado. Y lo siguiente que hemos comprado, ahora os lo enseñaré, porque en esta ocasión lo hemos comprado en Bricomar. Y lo que hemos comprado en Bricomar es un friso, que lo vamos a poner desde arriba hasta abajo, pero ya sabéis que luego cada uno lo puede poner como más le guste, porque si por ejemplo tenéis pensado darle un cambio a cualquier pared de vuestra casa, y tampoco la queréis llenar demasiado, también podréis poner solamente la mitad, o podréis ponerla a la distancia que más os guste. Entonces yo creo que este material, ahora cuando lo pongamos, os va a gustar, pero ya os adelanto que lo hemos cogido de un color clarito. Es muy parecido a este que os acabo de enseñar, pero la calidad ya no tiene nada que ver, realmente nos ha costado un poquito más caro, pero creo que a veces merece la pena a lo mejor invertir un poquito más para que no nos pasen estas cosas. Entonces vamos a comenzar ya con el trabajo, para que veáis como me ha quedado, y así si os gusta me lo podéis dejar saber en comentarios, y yo os puedo mandar el enlace, o a lo mejor directamente os pongo ya el enlace en la cajita de información, para que podáis verlo más cómodamente si lo encuentro. Bueno, pues así es como tengo la pared, una vez he terminado ya de quitar el revestimiento que tenía, y ahora lo que sí que voy a hacer va a ser con la ayuda de un cuchillo, aunque podríamos utilizar también una rasqueta, yo he cogido un cuchillo porque lo tenía más a mano, lo que voy a hacer va a ser sanear un poquito la pared, porque luego para poder pegar el otro revestimiento, vamos a necesitar un pegamento que necesita que la pared esté lo mejor posible. Entonces ya veis que es muy fácil, porque simplemente estoy quitando lo que peor está. Antes de nada os quiero decir que yo estoy haciendo este paso, porque antes teníamos otro revestimiento puesto, pero si por ejemplo en vuestras paredes nunca habéis hecho nada, este paso os lo saltáis, y empecéis ya directamente a colocar el material que hayáis escogido. Bueno, pues una vez ya he terminado de rascar bien la pared, ahora lo que voy a hacer va a ser coger la aspiradora, voy a intentar quitar el máximo polvo posible de aquí, de esta zona, porque si no ya sabéis que al final vamos pisando, es un empastre, y nos llevamos el polvo a todos los sitios. Entonces termino de pasar la aspiradora por aquí, y ahora ya empezamos con el revestimiento. Bueno, pues mirad, este es el modelo que hemos escogido nosotros, que si os fijáis es parecido al otro que os he enseñado antes, pero vamos, no tiene nada que ver, la calidad es muchísimo mejor, y luego lo que más nos ha llamado la atención es que lo podemos mojar, si por ejemplo lo tenemos que limpiar y no pasaría nada, o le podemos pasar un trapito húmedo o lo que sea. Os digo esto porque con el otro que teníamos, simplemente a la hora de fragar el suelo, si el mocho rozaba contra ese revestimiento, al final se quedaba una mancha, y si intentabas limpiarlo, pues era muy posible que te llevaras el dibujo por delante. Entonces este es el modelo que hemos escogido en esta ocasión. Bueno, pues aquí tenéis ya a mi marido tomando las medidas, porque nosotros en esta ocasión lo vamos a poner en vertical, pero también lo podríais colocar en horizontal, lo podríais poner como más os guste. Si lo que queréis es darle una mayor anchura, o que visualmente se vea un poquito más ancho, el sitio donde lo pongáis, yo os recomiendo que lo pongáis en horizontal. Nosotros como lo que queremos hacer es darle altura a la pared, lo vamos a poner en vertical. Bueno, pues ya veis que para cortarlo es muy sencillo, mi marido ha utilizado una caladora, y una vez ya lo tiene cortado, ya tiene cortada la primera lámina, lo que va a hacer es ponerle este pegamento, o este producto que nos han recomendado en Bricomar, para este tipo de material, y con ayuda de una pistola de silicona, vamos poniendo un poquito en la pared. Podríais ponerlo en la pared, o directamente también podríais ponerlo en la lámina. Ahora ya el siguiente paso, una vez hemos puesto el pegamento, es colocar la primera lámina en su sitio, y simplemente lo que vamos a hacer, es hacer un poquito de presión, para que quede bien pegada. Pues mirad, así es como va quedando, y ya veis que el proceso es muy sencillo, porque se trata de hacer todo el tiempo lo mismo, simplemente es cortarlas a la medida que necesitemos, y después les ponemos el pegamento, hacemos presión y colocamos. Pues ya os he dicho antes, que nosotros en esta pared, tenemos el microfonillo, luego tenemos también las llaves de la luz, y entonces pues nos va a costar un poquito más, poderlo hacer todo a medida. Si vuestra pared por ejemplo, no tiene nada, que sepáis que va a ser mucho más rápido, y mucho más fácil. En esta ocasión, lo que está haciendo mi marido, es tomar las medidas, para luego poderlo cortar, y que no se vea nada, que no se vea ningún hueco, y que salga perfecto. Mirad, una cosa que os quiero comentar también, que es bastante importante, es que cada vez que vayamos poniendo un trocito de revestimiento, cogemos un trocito de madera, o cualquier otra cosa que nos pueda servir como base, y con ayuda de un martillo, vamos haciendo un poquito de fuerza, para que luego las losetas, o el revestimiento, se unan bien entre sí. Ahora, para las llaves de la luz, vamos a hacer el mismo proceso, lo que tenemos que hacer, es tomar las medidas, para luego poder hacer este recuadro, y que nos acoplen perfectamente. Mirad, no os preocupéis, si a la hora de hacer la forma de los enchufes, o de las esquinas, no os sale perfecto, porque es que después, lo vamos a tapar con los embellecedores, y a las esquinas, vamos a poner una esquinera, del mismo color, y del mismo material, de los paneles que estamos poniendo, entonces por eso no os preocupéis, porque luego esto queda perfecto. Pues ahora ya, para rematar nuestro trabajo, que vamos a dar ya por finalizado, en muy poquito tiempo, hemos cogido un poquito de masilla, y vamos a ir tapando las imperfecciones, que puedan quedar entre las paredes, y el revestimiento que hemos puesto. Tenéis que tener en cuenta, que las paredes de nuestra casa, aunque nos lo parezcan, nunca son rectas del todo, y siempre nos va a pasar esto. A mi marido le gusta mucho hacerlo con el dedo, pero si queréis, también podréis coger una rasqueta, cogeis un poquito de cantidad, y la vais introduciendo en los huecos que os queden. Bueno, pues nada, vamos a hacer un pequeño parón, porque ya no habéis visto que en este vídeo, estoy utilizando esta espiladora de escoba, que tengo por aquí, que no os podéis imaginar, lo bien que funciona, y luego os tengo que decir, que es bastante económica. La vais a poder encontrar en Amazon, y tan solo tiene un precio de unos 150 euros más o menos, por ahí por ahí está, y luego ya sabéis que en Amazon, vais a poder pagar vuestras compras, si queréis, en cómodas visualidades. Os tengo que decir, que es una espiladora que me ha sorprendido muchísimo, porque llevo utilizándola un mes, y creo que no tiene nada que envidiar, a otras espiladoras que son bastante más caras. Es una espiladora, que funciona sin cables, lo único que tendríamos que hacer, es cargarla, y una vez que esté cargada, tiene una autonomía de 45 minutos, que está muy bien, porque ya sabéis que mi casa, tiene aproximadamente unos 100 metros cuadrados, y me daría sobra para poderla limpiar toda, sin que se me acabe. Luego, la parte de abajo nos viene con luces LED, que también está súper bien eso, porque muchas veces, a lo mejor estamos limpiando zonas más oscuras, o rinconcitos que pensamos que los queremos limpios, y luego realmente, cuando los ves con la luz, nos damos cuenta de que no es así. Entonces, esta parte de aquí abajo, vendría con la luz. Luego, el palo es regulable, y lo vamos a poder hacer más largo, o más corto, dependiendo de nuestras necesidades. Tiene un poder de succión, de 25.000 pascales, que creo que está súper bien, y luego, aparte de eso, también tiene tres modos de limpieza. Tendríamos el modo alto, el medio y el bajo, pero yo normalmente, para mi casa, suelo utilizar el nivel medio, y ya sabéis que yo tengo más cota, y todos los días, prácticamente, me toca pasar la aspiradora, porque ya sabéis que sueltan muchos pelitos. Entonces, yo os tengo que decir, que estoy muy contenta con esta aspiradora. Habéis visto que el precio, está bastante bien para lo que es. Y luego, aparte de eso, nos viene con estos dos utensilios, que creo que son los justos, y necesarios, para mantener nuestra casa limpia, y no necesitamos más. Nos viene con este cepillito, para que luego podamos aspirar, los sofás, los colchones, los cojines, y demás, que parece que no, pero ya sabéis que, se va acumulando mucho fuego, con el día a día. Luego, también nos viene con este otro utensilio, para poder limpiar, por ejemplo, los rodapiés, los ventanales, las molduras de las puertas, o cualquier otra zona, que queramos tener limpia de la casa, y que no podamos acceder con la mano. Entonces, nos han puesto también, un filtro de repuesto, y luego nos viene con este cepillito, para poder ir quitándole los pelos, que se van quedando acumulados, en la parte de abajo. Yo os voy a dejar, el enlace de esta aspiradora, aquí abajo, en la cajita de información. Os dejaré el enlace directo, a Amazon, más que nada, por si os interesa, que podéis pinchar, y podáis ver, pues todas las demás cositas, que pueda tener, que a lo mejor yo no os haya dicho. Desde aquí, os quiero decir que os la recomiendo, al 100%, porque es una aspiradora, que vais a poder utilizar, para cualquier tipo de suelo, y sobre todo, si tenéis mascotas, o sois alérgicos, o simplemente queréis tener, vuestra casa súper limpia, con esta aspiradora, lo vais a conseguir, porque merece muchísimo la pena. Bueno, pues mirad, este es el resultado final, de cómo nos ha quedado la pared, al final. Os tengo que decir, que en una mañana, la hemos terminado. Lo que más entretiene, a lo mejor, es pues los agujeritos, para poner el microfonillo, o para poner las llaves de la luz, pero ya sabéis, que os he dicho antes, que tampoco es necesario, que os salga perfecto, porque luego, una vez le ponemos los embellecedores, ya no se nota nada. Entonces, creo que es una forma rápida, diferente, y económica, de poder dar un cambio, a cualquier pared de nuestra casa, sin necesidad, de tenerlos que meter, en costosas obras, que luego ya sabéis, que aparte de todo eso, también se ensucia bastante. Pues nada, ahora ya me voy a despedir, aquí de todos vosotros, si tenéis alguna duda, me la podéis dejar saber en comentarios, y nosotros os responderemos, sin ningún problema. Y os recuerdo también, que os dejo el enlace, a la aspiradora, aquí abajo en la cajita de información, más que nada, por si os pudiera interesar. Pues venga, nos vemos en un siguiente vídeo, hasta la próxima. Adiós.